Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos Aunque se pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos Aunque se pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos Aunque se pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos